chicas ustedes díganme cómo están este día este día miren así amanecimos hoy aquí hace un poquito de frío ya ven que andaba un poco enferma pues miren hice un ponche súper rico con manzana guayaba canela solamente tenía eso y los tamarindos un poquito de azúcar y este día vamos a limpiar vamos ya saben a motivarnos por ahí yo ya voy a comenzar a hacer un poco de limpieza como ha estado lloviendo por aquí este día me tocó meter para acá la ropa porque estaba lloviznando ya saben esa llovizna súper ligerita que pero si moja cuéntenme cómo han estado miren por aquí tengo toda la medicina este día es temprano son pasaditas las 8 de la mañana ahí en mi baño como pueden ver tengo la ropa también tendida y el ponche quedó súper rico amigas si tú no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas a que vengas a que disfrutes todos estos vídeos que hago con mucho cariño para ti pícale por ahí al botoncito donde dice suscribirse mira te llevo a recorridos también como esto que es el centro histórico o parte del centro histórico de aquí de san luis potosí este día pues venimos por acá salió un poquito el solecito es un fin de semana y miren aquí es la oficina de telégrafo y del otro lado es un museo y pues miren aquí esta es una plaza por ahí se ve el teatro de la paz esta placita o jardín le decimos el carmen porque la iglesia que está justo ahí ahí se venera hay disculpen que se me había caído el celular ahí se venera a la virgen del carmen los días 16 de julio y mucha gente viene aquí los fines de semana esto ya es la explanada aquí también es el centro por ahí vieron un camioncito que es turístico este es la explanada de la plaza de los fundadores así le conocemos estos son los portales y piña y como pueden ver aquí en mi ciudad esto es en san luis potosí en méxico la mayor parte del centro histórico tiene estas construcciones tan hermosas con esta cantera rosa super antigua este edificio que ustedes ven aquí es el edificio central de la universidad autónoma de san luis potosí aquí regresamos aquí a los portales y miren este es un hotel que se llama el hotel panorama es el de mayor tradición aquí en san luis potosí o de los primeros que hubo aquí en el centro histórico por aquí estoy esperando a mis chamaconas que andan ahí en la librería gandhi a mis hijas les encanta mucho la lectura y pues a mí eso me parece muy bien esto pues también ya es en el centro estos son algunos locales que pasamos por ahí yo les quise grabar un poquito el día que ustedes lleguen a venir aquí a mi ciudad san luis potosí en méxico les va a encantar y miren este ya aquí ya es otro día estoy súper súper tempranito haciendo de comer voy a hacer esta pasta súper fácil ya saben de codito por aquí yo cociné unas papas zanahorias unos chícharos y le voy a poner una media latita de elote que tenía por ahí guardada y que creen que este día voy a hacer esta sopita para que mi hija se lleve de lonche nos gusta miren también con un poquito de salchicha picadita ustedes agreguen lo que ustedes quieran disfruten de esta sencilla y simple receta hay que ponerle o agregarle mayonesa si ustedes gustan o crema un poquito de sal sazonen a su gusto ya saben siempre se los digo y que creen que este día a mí se me antojaron unos chilaquiles y pues de desayunar les hice eso chilaquiles y unos huevitos que ustedes van a ver por aquí déjenme en comentarios si a ustedes les gusta esta pastita súper rica a mí me encanta además de que es bien rendidora esto solamente fue un paquete de pasta y vean cómo rinde con todos esos ingredientes que le agregamos y sabe súper rica en tostaditas o en galletas saladas con unos chiles de esos en escabeche súper ricos y miren aquí estoy haciendo preparándome un huevito con estos chilaquiles súper ricos con crema y me gusta ponerle cebollita, cilantro, todo esto ya saben es un desayuno muy típico de aquí de México pues yo les dejo muchos saludos los veo en la próxima déjenme sus comentarios qué les pareció este pequeño vlog me los llevé de paseo disfrutamos de un ponche de este rico desayuno y ya hasta les hice de comer la pasta como ven los veo muy pronto los quiero mucho cuídense y los veo próximamente chau chau